Y que pasa chavales, aquí estamos en Minecraft, voy a traer unas partiditas de vlog party en el servidor de Minecraft Teo Espero que os guste, yo os lo he pasado muy bien, me he reído bastante Y he estado callado bastante tiempo porque me pongo nervioso en este juego, joder No sé donde piso, como hable mucho, ya lo veréis Hasta luego La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. He ganado. Gracias. 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 Gracias.